Que no me pasas hoy en el sabiendo Que todavía preguntas si te quiero Siento que esperen los sentimientos, lo que será Si necesito lo dejo, a que puedas mirar Y de tus ojos me van pegando mirar Y que me dejas en salir Para que te vas a ir, si nunca he sido tarde Que te despiero más que nada en este mundo Todo lo que tengo Si te damos todo lo que tengo Hasta que la gente venga conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú me quedas sin mayor minuva de viento Que no me pasas hoy en el sabiendo Y todavía preguntas si te quiero Hoy espero que en toda mi vida la canción repete de ti Sí, tú me quedas sin mayor minuva de viento Gracias por ver el video.